Casa de Monterrey, Nuevo León ¡Eso dice! Casa de Monterrey, Nuevo León Y que tú esperabas que salías tú Tu vestido limpio y tu ropa empolvada Hace un poco traste muy poco común A mis veinte años tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor A esperas mis manos y tu pie tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Cómo había olvidado de tus besos Tenía los que yo tenía No más para mí Pero el tiempo pasa y la gente cambia Críe un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste a un partido mejor Sentí mi pobreza y viví en mi caballo Somos por la vieja y nosotros somos cansados Decidí marcharme y deje mi tierra Y de este caballo nos fuimos llorando Más verás mis manos y tu pie tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Cómo había olvidar de tus besos Los que yo tenía No más para mí Más verás mis manos y tu pie tan fina